Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el día de hoy estamos aquí, como veis en el título y en la miniatura, con un nuevo proyectito, un nuevo proyecto que es un podcast en el que pues semana a semana vamos a ir subiendo, pero no solo en mi canal, sino que en el canal de Iván... Iván Camarro me llamo, en YouTube... Pues también va a ir subiendo más podcast y tal. Por ejemplo, el que hemos hecho, ¿de qué era? Habla un poco de yo. Es de la amistad. Hemos estado un poco hablando pues la importancia de la amistad en la vida, bueno, hemos estado hablando cómo nos conocimos, hemos contado alguna que otra anécdota, ¿no? Y bueno, está interesante, así que pasaros por mi canal, que creo que va a ser el primero, ¿no? Que se va a subir de esta serie, entonces pues nada, pasaros por mi canal si no lo habéis visto y ya está. Y eso, o sea, semana tras semana vamos a ir en su canal, otro en el mío, así, que sean de distintos temas pues para que sea más divertido. Y nada, en el día de hoy toca Los Límites del Humor. Bueno, empezamos. ¿Qué es el humor? ¿Qué es el humor? ¿Alguno quiere...? Sí, ¿no? El humor yo creo que se basa en varias fases, por ejemplo, la primera que tiene que hacer gracia y que la otra persona, por ejemplo, no se menosprecie, ¿no? Por así decirlo. Que se ría del chiste, que todo eso. Claro, que no se ofenda, esa es la palabra. Bueno, ¿tú quieres decir algo, una idea? A ver, yo creo que el humor es algo, pues que bueno, que es lo que nos hace divertirnos, ¿no? Reírnos, bueno. Es un sentimiento porque el humor, pues bueno, hay humor sano, hay humor un poco así que puede llegar a la final y entonces hay que gastar un poquillo de cuidado con ese tipo de humor. Porque, bueno, puede ser, pues, de una manera, la gente la puede interpretar de una manera buena y hay gente que puede interpretar de otra manera por eso. Entonces, bueno, pero el humor en general es bueno. Claro, el humor en general es bueno, en base a lo que han dicho Iván y Cristian, pues es eso, es cuando tú cuentas un chiste o cuentas algo que, pues, te ríes y tal, pero ahí es donde vamos ahora. ¿Hay límites del humor o no? Porque, claro, ya sabemos que hay chistes machistas, racistas, homófobos, o sea, hay chistes de todo y que, claro, son muy famosos, pero que hay mucho bulo por ahí, mucho bulla de si debería haber límite o no. En vuestra opinión, ¿en qué momento habría que tener un límite y en qué momento no? Cuando ya ves que la persona se está ofendiendo, por ejemplo, no se ríe o estas cosas, pues ya ves que no hay buen ambiente, ¿no? Por así decirlo. Tanto homófobo, una persona gay, lesbiana, bisexual, lo que sea, como una persona racista, o sea, sí, como racismo, o una persona de alguna otra raza, o pues eso. Pero, pero, vamos, en general, si yo creo que lo haces a buena intención, la persona se va a reír. Claro, claro. Hombre, yo creo que en el tema del humor, el límite está, es cuando tú ya hieres a alguien, yo creo que ahí pierde la gracia el chiste. O sea, para mí, os lo digo en serio, cuando tú haces un chiste y ya hay alguien que le estás haciendo daño, aunque sea un daño pequeño, pues le estás ofendiendo a alguien. Que simplemente ponga una mala cara, que ponga algo que realmente dices, le ha ofendido, pues eso ya... Ahí es cuando te tienes que cortar y decir, ya está, en plan, dejo de contar el chiste, y si le ha ofendido y ves que realmente se ha rayado, pues pedirle perdón, ¿sabes? Porque, bueno, o sea, que la intención no era mala tuya, porque sí que es verdad que a veces hacemos chistes, en plan, sin pensar, no llegamos a pensar un poco en el entorno, pero si algún día pasa eso, pues hay que saber rectificar y decir, oye, pensaba que no te iba a ofender, tal, y saber, pues frenar, ya está, esa es la clave. Claro, luego, bueno, pues es lo que dicen ellos, es si en algún momento, pues por lo que sea, tú puedes contar un chiste con una intención muy buena, esa es la más buena del mundo, pero claro, luego llega el momento de que a lo mejor esa persona lo interpreta de una manera distinta, y ahí ya llega el mal rollo de decir, uff, a lo mejor la he cagado, o tal, porque luego, como ya sabremos, hay dos cosas, una cosa es que se rían de ti o que se rían contigo, o sea, pueden hacer un comentario sobre ti en el que, pues, yo qué sé, te llamen gafotas, tonto, yo qué sé, cualquier cosa, ¿vale? Y que a ti te haga gracia que te lo llamen a ti y los demás se rían. Otra cosa es que ya a ti te moleste, tú no te rías y pongas una mala cara o se note que te molesta, y los otros se rían de ti, porque si en ese momento tú no te estás riendo, se están riendo de ti, y eso ya sí que, ahí ya sí que está el límite del humor, en el momento que, si hacen un chiste, un comentario sobre ti, y tú no te ríes, eso ya es un límite. No sé qué opináis vosotros. Sí, también depende de la persona que te lo diga, ¿no? Porque, por ejemplo, si me dice algún chiste Iván o Sergio que están aquí conmigo y son mis mejores amigos, pues a mí me da igual. Sin embargo, si me lo dice alguien que no conozco tanto, pues, por ejemplo, igual ahí ya sí que me puedo rayar más. También, yo creo que lo malo de esto es la persona en la que lo cuenta, porque hay gente que no se da cuenta de que está hiriendo a la otra persona y puede crear algún conflicto o lo que sea. Claro. Y no sabe parar, o sea, no sabe parar, y no sabe si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, si le está hiriendo, si no, entonces, pues, no para. Ese es el tema, que hay gente que lo hace y no para. Claro, esa es la cosa. Yo en ese aspecto quiero decir que, bueno, también hay veces que se da en el que, bueno, la gente pone buena cara, en plan, te sigue la gracia, pero realmente a él, en plan, la jodido que flipas y se calla y por lo que es el ambiente del grupo y tal, te hace la gracia, pero luego esa persona no sabe expresarse y dice, en plan, voy a reír la gracia porque eso, pero ahí es cuando suele entrar ya casi el bullying, si me pones, porque es lo que te digo, cuando tú dices lo del tema de la gafota, si es un apodo o es un eso que, bueno, que es cariñoso, suele ser con gente que tenga esa parte y tal y no te importa, pues bien, pero que te lo digan por la cara y luego a lo mejor te sientas mal y la gente pone la cara de jajajaja, pues, pues ahí yo creo que está un poco también el límite. Claro, es lo que dice Cristian, también depende mucho de la persona que te lo dice, si a ti te lo dice una persona de confianza y tal, obviamente esa persona no te lo va a decir para ofenderte, pero hay gente que tú no conoces y que no tienes confianza, que a lo mejor sí que va con esas intenciones de decir, a ver si le ofendo y le enfado y hago que la líe un poco y así nos reímos más de él. Y aquí es donde llega de hasta qué punto nos podemos reír de las cosas, porque claro, yo, en mi opinión, tú te puedes reír de cualquier chiste, cualquier cosa, sea de lo que sea, sea de humor negro, sea de lo que sea, pero si estás en una situación en la que, pues, por lo que sea, estás con una persona, yo qué sé, estás con una persona que es homosexual y cuentan un chiste homófobo y él se ríe, vale, tú te puedes reír y tal porque estás viendo que a esa persona le está haciendo gracia. Pero si ves que no le hace nada de gracia, incluso que le ha ofendido, ahí no es bueno seguirle la gracia, porque eso significa que el límite del humor ha llegado hasta ahí, por lo menos con él, porque le ha molestado. Entonces no sería muy bueno reírse, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Parte, por ejemplo, con, yo creo que la palabra, por ejemplo, un ejemplo de racismo, que yo no lo veo racismo, es por ejemplo la palabra negro. Negro, pues, negro en España te refieres a un negro, a una persona de color negro. Para mí, llamarle, también depende del negro que sea, ¿no? En plan, quiero decirte, de la persona, como se lo tome. Pero vamos, en general, yo creo que para mí es peor, por ejemplo, llamarle color oscuro, marrón, no sé qué, ¿sabes? Teniendo un poco más de cuidado, porque con ese cuidado lo que te estás refiriendo es, por ejemplo, que se lo va a tomar a mal. Igual le dicen negro y no se lo toma a mal. Claro, a mí, por ejemplo, me llama un negro blanco, y a mí no me molestaría, la verdad, es más, me reiría. Claro, claro. Esto, claro, es eso. Yo creo que también lo del tema de negro, cuando nos referimos a una persona porque es negro y tal, yo creo que también es clave la entonación. Claro, la entonación. La entonación en la que ponemos, decimos esa palabra, porque no es normal decir negro, tal, porque es que encima ahora ya la gente que es de ese color aquí, por ejemplo, que yo en España, ya se lo toma así, es como aquí es tal, en plan, si tú se lo dices con un tono agradable, un tono no se llega a ofender porque es como, es tu tono de piel, en plan, es como que está bien visto, ¿sabes? Pero cuando ya se lo dices en plan, negro, no sé qué, y ya lo asocias eso con, por ejemplo, algún chiste de que trabajas con negro, no sé qué, o son como cosas que van tilteando, ¿sabes? En plan, esos micro racismos, llámalo X, ¿sabes? Pero van calentando a la persona. Claro, claro, son cosas que van calentando a la persona y que pues pueden llegar a crear un conflicto, es como dice Iván, es, bueno, y como ha dicho Cristian, depende de la persona que te lo diga y de cómo te lo diga, porque una cosa es decir, oye, ¿ves allí el coche ese que está al lado de la persona negra? O otra cosa diferente es decir, mira, mira el negro ese que va por la calle. Vale, eso ya es algo distinto, o sea, eso ya es una entonación distinta que dices tú, eso lo has hecho a malas, o sea, eso lo has hecho despreciando a esa persona que lo primero, ni la conoces, ni sabes su nombre, ni sabes cómo se llama, entonces, cuidado, porque esos son comentarios... Claro, por ejemplo, una cosa, por ejemplo, las señoras mayores, muchas veces, el chaval este de piel oscura, a mí sinceramente si yo fuera negro, me gustaría, por así decirlo, más que me dijeran el negro que el de piel oscura, o sea, ¿por qué lo tienes que ocultar? O sea, si es de piel oscura, o sea, si es de negro, el negro, y está. Si eres de, si has venido de, yo qué sé, de Alemania, es que has venido de Alemania, si has venido de Italia, de Italia, o sea, es que es así. Claro, si es negro como puedo decir indio, como puedo decir chino, como puedo decir estadounidense, ¿sabes? En plan, es cualquier cosa, entonces, pues bueno. De todas formas, hay que decir que también la sociedad en plan va cambiando, no es la misma sociedad la de hace 50, 60 años, que son nuestros abuelos, bueno, que tenían una idea, pues el racismo estaba como más extendido, bueno, racismo, te digo, cualquier cosa, la homofobia, el machismo, machismo sobre todo, además. O sea, no es lo mismo la sociedad que había antes a la que hay ahora, afortunadamente todo va evolucionando, ¿no? Y vamos a mejor, pero bueno, es lo que te digo, las personas mayores es más normal que lo digo, pero bueno, es porque ellos han vivido así, ¿sabes? Pero que aún así está mal, que yo no estoy defendiendo en plan, está mal, ¿sabes? Lo normal es que no seamos racistas, no seamos homófobos, no seamos xenófobos, no seamos machistas, o sea, no sé, que no nos metamos con nadie, eso sería lo idóneo. Lo único que en el pasado, claro, esto... En el pasado había racismo en Alemania, en Estados Unidos, en India, en Alemania y en todos lados. Claro. Tú, pues a lo mejor, gente que vea este vídeo, o gente que tiene a lo mejor familiares en específico a abuelos y tal, que pues hay algunas veces que siguen haciendo comentarios que pueden ser machistas y tal, pero que en ese momento eran normales. O sea, era algo normal que ahora lo dices ahora y es impensable, o sea, es algo increíblemente malo e incluso aunque lo digas de broma. Pero aquí es donde entramos otra vez en los límites del humor. Es la persona que te lo diga, cómo te lo diga y todo eso. Porque en el pasado antes era lo más normal del mundo hacer chistes machistas, porque en esa época era así. Y ahora hacer eso es algo muy malo. A ver, que lo es. Porque una cosa es que lo hagas con mala intención, otra cosa es que lo hagas con mala intención. Pero ahí está la diferencia de cómo se lo puede tomar a una persona y si vas a ofender o no a esa persona. Yo creo que la conclusión es que Cristian es calva suprema y ya está. O sea, yo creo que la conclusión es esa de todo el día. Claro que sí. Bueno, y entonces ahora a continuación vamos a pasar con algo más visual en el que vais a ver estas situaciones, ¿vale? Porque claro, muchos estaréis... Ah, pero eso es fácil, no sé qué. Vale, pues vamos a poner en situaciones y vamos a poneros tres chistes en los que ellos dos no saben qué chistes son. Yo soy el único que lo sé. Vale, me los he descargado y tal. Entonces la primera... Claro, esto es todo con buen rollo. Nosotros no somos ni racistas, ni machistas, ni homofóbicos, ni nada. Simplemente es para enseñaros la situación, ¿vale? La primera situación... Las personas que intentamos ser normales, ¿vale? La primera situación es... Lo intentamos. Tú imagínate... Vamos a poner la primera situación. Tú imagínate que estás en un grupo de personas, ¿vale? Como podemos ser nosotros tres y otros tres más. Y en el grupo hay una persona de raza negra, ¿vale? Entonces ahora os voy a enseñar un chiste en el que si lo enseñaran en ese grupo os reiríais o no, ¿vale? Acercaos. Este es el chiste. A ver. Claro, a ver. Creo que esto es de los más flojos que me he podido encontrar por ahí. Pero... Cuéntalo, cuéntalo. No, no, si lo estarán viendo en pantalla. Ah, no, no. Entonces, a ver. Es que jode. Es que jode. Es fuerte, es fuerte. Sí, es fuerte, sí. Pero he visto unos cuantos que son bastante más fuertes que este. Pero si no me tiran el vídeo, entonces no. Entonces, esto, como ya lo podréis ver, ¿vale? Obviamente se refiere a que los negros roban siempre. ¿Vale? Esto es así. Esto es algo que yo creo que no es verdad. Porque al igual que roba un negro, roba un blanco. O sea, esto puede ser así. Pero bueno, a lo mejor en el pasado era más, no lo sé. Pero el caso es que es así. O por necesidad. O por necesidad también, todo eso. Entonces, nosotros nos hemos reído. Porque a mí el chiste, yo cuando lo he visto, me hizo gracia. Pero no lo hice con mala intención de decir, es que es verdad. No. O sea, yo lo he visto como de que está bien pensado. Joder, un agujero negro, eso fue racista y coge el dicen negro. Pero tiene razón. O sea, es que hasta el propio negro está diciendo que tiene razón y que roba. Un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, vemos en las noticias que han robado, tal, no sé qué. Joder, qué malos, tal, qué hijos de puta, tal, no sé qué. Pero luego vemos la casa de papel y vamos con los que roban. Efectivamente. Efectivamente. O sea, en la casa de papel, ¿quién va con los policías? No va nadie con los policías. Obviamente todos vamos con los que tienen un mono rojo y una carreta de Dalí. O sea, nadie va con los policías que realmente es con quien tendrían que ir porque están haciendo algo malo. Entonces, claro, esas son cosas que nos gusta lo malo. Pero bueno, entonces, esto es como siempre. Este chiste nos reiríamos si la persona de raza negra se reiría con nosotros. Porque así, de esa manera, nos estamos riendo con él y no de él. Ahora vamos con otra situación en la que, pues bueno, imaginaos que estáis en un grupo, ¿vale? Igual seis personas y hay una que es minusválida. ¿Vale? Que tiene un problema, pues tiene la pierna rota o lo que sea. Eh, este es el chiste. ¡Buah! A ver. ¡Está mal! A ver, también... Es fuerte. Es fuerte, ¿vale? Es fuerte. Ni puta gracia. Es fuerte, ¿vale? Pero también es de los más flojos que me he podido encontrar. Sí, no, no, sí, sí. Joder, pues cómo está el nivel, ¿eh? Hombre, el nivel está increíble. Pero bueno, entonces, se podría decir que nos hemos medio reído, ¿vale? Pero, hombre, esto... Yo he visto un montón de personas minusválidas que... Que, literalmente, hacen chistes con su problema y se ríen. Entonces, depende también mucho de la persona. Hay personas con enfermedades que hacen chistes de su enfermedad. Por ejemplo, escuché uno hace mucho de un chico que se llama Alan Sobre Ruedas. Creo que se llama. Que tuvo un problema en la columna, no sé qué. Bueno, no puede mover las piernas y creo que casi nada. Y entonces dijo, ¿por qué estoy siempre tan feliz o algo así? Y cogió y dijo, porque nunca me levanto con el pie izquierdo. Eso lo dijo él. O sea, eso lo dijo él que tienes el problema y que él está sufriendo eso. Y él mismo lo dijo, o sea, él mismo lo dijo. Entonces, yo conozco un caso. Por ejemplo, una persona que no tiene manos, tiene muñones, ¿no? Y está con una silla de ruedas y ve a alguien que está trabajando. Y de repente se acerca al que está trabajando y le dice, te echo una mano. Y dice, ah, no, que no tengo. Joder, en plan... A ver, es que los chistes son siempre con buena intención, yo creo. Pero, a ver, también hay personas que se lo toman bien y otra mal. O sea, imagínate que estás en un grupo de seis personas. Entonces, son minús válidas y cuentan el chiste este. Una se ofende y la otra no. Eso ya depende de la persona. Pero no siempre nos podemos ofender por estas cosas. Porque, por lo menos, te están intentando hacer reír. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay personas que a lo mejor están pasando por una situación peor. Y que les molesta. Pero esto ya es dependiendo de cada persona. Y claro, cada persona es un mundo, pues en este caso, más de lo mismo. Y ahora vamos a ir con el último chiste de todos, ¿vale? Que es otra modalidad, por decirlo así. En el que imaginemos que una persona tiene una enfermedad, ¿vale? Y el chiste es este. A ver, tampoco es que sea extremadamente fuerte de decir guau. Pero sí que es verdad que es como... Bueno, pero es un chiste típico, ¿no? Claro, es un chiste típico, o sea... Me ha hecho gracia, por ejemplo, porque yo soy del mes, ¿no? Del chiste guau. ¿Qué ha hecho pupa? ¿Qué ha hecho pupa? ¿Qué ha hecho pupa? No, aú, pero me he reído, me he reído. Sí, sí. Por ejemplo... Aú. Macho entre pupa y gracia. Esto es una situación como la que hemos contado antes. O sea, como la que he contado antes del chico este que contó el chiste de Minus Válidos, él siendo Minus Válido. Creo que, no sé si los tres conocemos a un youtuber que se llama Tole. Tole tiene cáncer desde hace muchísimo tiempo y siempre se le ve muy positivo, una persona de 10, tal. Y que, pues bueno, tiene sus antibajos en la enfermedad, pero que realmente se lo toma con la mayor positividad posible. Y tú ves cosas en Twitter que él pone de chistes y dices tú, no me puedo creer que tenga cáncer diciendo estas cosas. O sea, os voy a contar un chiste que él contó en una entrevista que le hicieron, que dice... ¿Qué tienen en común el cáncer y una iglesia abandonada? Que ninguno tiene cura. Claro. Y lo cuenta él, que es una persona que está sufriendo esta enfermedad y que es muy fuerte. O sea, claro, dices tú... Hostia. Es que esas personas, en plan, la gente que tiene un problema crónico, un problema serio, es increíble la voluntad que tienen, ¿no? De tomarse la vida con humor, de poner buena cara a la situación. Que realmente es lo que hay que hacer, porque claro, solo tienes dos opciones. O tomártelo así, o joderte más a ti mismo. O amargarte durante toda la vida. Porque te jodes más, o sea, es joderte más a ti mismo. Entonces, es mejor tomárselo así. Sinceramente, yo creo que es mejor tomarse la vida con humor, porque luego ya llegarán momentos en los que nada te hará gracia. Y cuanto antes te rías, mejor. Porque el humor sí que es verdad que hay veces que es muy fuerte y que ves cosas muy fuertes y que dices, no me puedo reír de esto. Pero que esto es como todo. Si a esa persona la ofenden, ¿vale? No te deberías de reír, aunque te haga gracia. Pero si se ríe, te deberías de reír tú también. Porque si te hace gracia, pues te reyes y ya está. O sea, lo de la risa y los chistes y todo eso es algo que viene de serio. O sea, a ti te cuentan un chiste que te hace gracia, sea machista, racista, homófobo, lo que sea. Y si a ti te hace gracia te vas a reír. O sea, te puedes aguantar la risa, pero si a ti te hace gracia no vas a poder evitar el no reírte. O sea, es que esto es así. Porque básicamente todo el mundo cuando le cuentan algo que le hace gracia, obviamente se ríe de eso. Obviamente. Y bueno gente, hasta aquí nuestro podcast de hoy. El primer podcast de mi canal. Y el de suyo es de la amistad, que también espero que no se haya quedado bien. Y nada gente, espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado, que tienen que suscribiros, darle a like, darle a la campanita, comentar y nada. Y darle a tope porque pues vamos a estar bastante tiempo haciendo esto y espero por favor que nos salga bien. Y os esperamos en próximos podcast. Claro. Que haremos más. Haremos muchos más y espero que os guste porque es algo que encima estamos al inicio de verano. Si sale bien va a ser espectacular. Entonces de verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.